Porque mi amor ya pertenece a otra mujer En mi vida no habla, hacértelo saber Estoy agradecido por tus noches de placer Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Nunca te creas de quien te diga querer Más en tu corazón por ser la más creída Ya dije que te amaba sin ti no vivo Pero quererte jamás Porque mi amor me dispensa por tu piel Ya de ti yo ya tendría otro querer Si te dije que te quiero es porque siempre te deshiel Pero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Pero al hacértelo saber Estoy agradecido por tus noches de placer Pero si te enviamos quererte jamás Seguimos a bailar A ver la visión Te bailamos Y que mi cariño no supiste amar Y que mi cariño no supiste amar Que te di mi vida Que te di mi vida sin pedirte amar Solo me engañando me hiciste llorar Solo sufrimiento le hiciste a mi vida Y que mi cariño no supiste amar Ese cruel desprecio no podré olvidar Y aún después de todo yo te enseño Y quien sabe cuándo te podré olvidar Muy ilusión Y que mi cariño no supiste amar Y que mi cariño no supiste No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no.